El equipo de Siaza se llevó todo dentro de la temporada en la segunda división de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos de Poza Rica al imponerse en esta final de Copa como marcador de tres goles por uno ante el conjunto de Morelos Apolo XIII y adjudicarse automáticamente el campeón de campeones tras haberse llevado el título de liga algunas semanas atrás. Este buen partido tuvo como sede el empastado Eucario Molcas de la colonia Lázaro Cárdenas de Poza Rica, el cual no contó con anotaciones durante los primeros 45 minutos, llegando las mismas hasta el segundo tiempo, colocándose Siaza con un claro dos goles por cero adelante con tantos de Alfredo Rosales y Gilberto Patiño, contando minutos más tarde Morelos con anotación de Manuel Aguilar, pero sentenciando este partido Gilberto Patiño con una anotación más en este duelo. Sí, muy sufriadamente creo que empezamos la temporada muy mal, con tres derrotas al hilo y pues un equipo renovado casi al 70%, pero al final de cuentas se conjuntó el equipo, se volvió humilde y creo que este es el esfuerzo de todos los jugadores y de la gran familia de Siaza, que al final de cuentas humildemente llegamos a la final. Sí, la verdad es que teníamos planeado primero que nada llegar a la final en el torneo de liga y bueno, se dio la oportunidad también de poder llegar a la final de Copa y bueno, nos llevamos, gracias a Dios, nos llevamos todo este año, empezamos muy bien. Al final de este compromiso, la entrega de los trofeos de campeón de Copa y campeón de campeones será llevada a cabo por parte de Arturo Romero y Juvencio Gómez, siendo recibidos por los integrantes de este conjunto, mismos que fueron acompañados por Alejandro Hidalgo, quien mantiene su total apoyo a este plantel. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González, RTV, Más Deportes. Más Deportes